Hola, ¿qué tal? Hoy traigo un vídeo de un unboxing y además vamos a ver quién es el ganador de estas gafas de XTiger. Sí, las que puse en sorteo en el vídeo este de aquí, donde hablo sobre ellas, que además van muy bien, la verdad. Y comentaros que todo este vídeo realmente guarda una relación y es porque todo es de la misma marca, es de la marca XTiger. Y antes que salgan ahí los... no, no hay coloración ni hay patrocinio, por eso tampoco tengo ningún descuento para vosotros. Es una marca que me habéis descubierto vosotros, sí, fue una marca que me dijisteis, oye Marc, si te miras algo en AliExpress, mírate esta marca que te gustará. Y efectivamente, no todo, ya lo dije claro en aquel vídeo, donde después de echar un vistazo, hombre, habían dos cosas que me interesaban. Una, las gafas, lo cual realmente tiene un acabado fantástico, y otra, pues las luces, lo cual es lo que vamos a ver hoy. Porque ya hice un vídeo también de luces, no hace mucho, en el cual, pues, hombre, sentí un poquito de envidia, porque os vengo a enseñar unas luces y tal, y resulta que mi compañero llevaba mejores luces que yo, además del soporte para la GoPro, para la luz, eso me encantó. Así que aproveché, dije, ¿sabes qué? Vamos a comprar una luz más potente, al menos para hacer montaña, para el mountain bike. Así que, a ver, vamos a ver rápidamente las luces, y luego vamos al tema del sorteo. Comentaros que me he cogido un foco delantero, el cual barato no es, o sea, no todo lo que hay en AliExpress es súper barato. O sea, no estoy hablando de un foco de 10 euros, estoy hablando de un foco que me ha costado 50... 55 euros? Bueno, entre 50 y 55 euros, ya no recuerdo, ¿eh? Deciros que, bueno, ya veis que es una caja bastante seria. Esto de esta marca lo tiene, ¿eh? O sea, tanto las gafas, con este estuche, dejamos ya aquí las gafas, vamos a hacer entrando con las luces, pero ya se ve que viene una cosa bastante seria. Bueno, la luz, comentaros que se siente un poquito pesada, tal vez, pero bueno, es que es normal, lleva una carcasa de aluminio porque es una luz que no es para meterla debajo del agua, pero sí que aguanta perfectamente, bueno, que se puede mojar, IPX6 creo que es, ¿eh? Entonces, vamos a ver primero todo lo que lleva la caja. Comentaros, antes de ver la luz, un soporte, lo que os dije, cuando os miráis una luz, que el soporte sea una cosa seria, y este, así a simple vista, lo es. Luego veremos qué tal encaja en el manillar, pero ya se ve una cosa bastante seria y fuerte, en el cual, a ver si lo hago bien, perfecto, ah, mira, si, bueno, hasta da vueltas. Luego aquí hay un gatillo para liberarlo, está bien, ¿eh? Luego, otra cosa muy interesante, que ya lo dije en aquel vídeo, que me gustó mucho de la luz de mi compañero, siempre nos gustan las cosas de los demás, ¿verdad? Ah, en serio, está bien que traiga un adaptador para soportes tipo GoPro y así tener mayor compatibilidad con soportes, con todo tipo de soportes. Venga, va, vamos a ver la luz. Bueno, por cierto, el cable de carga USB, el cual, bueno, como ya va siendo habitual, no viene la base de enchufe, ¿eh? Algo que tenemos que conseguir aparte. Bueno, si lo hace Apple, pues ya lo hace todo el mundo, ¿verdad? Deciros que la carcasa se siente bastante resistente, fuerte, es toda de aluminio y lleva dos interruptores. Un interruptor para la luz frontal y el otro para que la luz, bueno, caiga un poco. Eso está bien para aquello que os comenté, que sin tener que mover el soporte, pues, si nos metemos en la ciudad, pues, oye, pues, le damos, cambiamos a este modo y no molestamos a los automóviles que llevamos por delante, ¿eh? Entonces, me imagino que, vamos a ver los tipos de luz aquí, así más o menos, bueno, máxima potencia, que son 1800 lúmenes, baja la intensidad y otro clic y baja la intensidad. Tiene tres. Un modo intermitente y otro modo intermitente que posiblemente sea el de SOS y otro clic y lo apaga. Y ahora le damos a la otra luz y ya vemos que la luz no solo... A ver... Vale, lo que hace es que se expande un poquito más lateralmente y cae un poco y además, bueno, baja un poquito de intensidad parece, ¿no? Una intensidad, dos, tres, intermitente, el mismo intermitente, o sea, el intermitente SOS me refiero, y apagado. Y si encendemos las dos, ¿pasa algo? No. O sea, solo puede ir esta o esta. Esta es más abierta y esta baja un poco para abajo. Muy bien. Luego eso a ver si lo podemos ver de cerca. Además, lleva una pantalla digital que podemos ver el porcentaje de batería que nos queda. Está bien, está interesante. Luego aquí, protegido, lleva para cargarlo y además una salida para aprovechar la batería y así poder cargar o... Pues por ejemplo, el móvil o el ciclocomputador o cualquier cosa. O sea, podemos usarla también de cargador. Venga, ¿qué más? La luz, digamos que de cortesía trasera que venía al pedir esta luz. Que me parece que se puede pedir sin ella, ¿eh? Pero bueno, yo le di a la pestaña de que me venga todo y así lo vemos todo aquí en el canal. Bueno, una luz trasera la cual lleva aquí como un clip para poder adaptarlo a cualquier cosa, ¿eh? Vamos a decirlo así. Y entonces, bueno, tenemos aquí luz discoteca, modo fijo, modo coche fantástico, modo árbol de navidad, modo yo que sé, otro tipo intermitente y por fin se ha apagado. Bueno, y aquí su soporte en el cual ya viene así elástico para poder atarlo a cualquier tija de sillín o a cualquier lugar. Bien, ahora toca ver la luz de esta inteligente trasera, ¿eh? La cual me tiene así un poquito no sé, tengo bastante curiosidad por saber de ella. Entonces, primero vamos a ver todo lo que lleva, un pequeño manual de instrucciones, el cual está en un idioma asiático y aparte está en inglés. Era de esperar. Al menos lleva un manual. Un tipo de soporte, este es elástico para colocar en la tija de sillín, por ejemplo, o en cualquier tipo de tubo. Luego lleva otro tipo de... ¡Epa! Esto viene aquí... Ah, esto viene para que lo pegues tú. Mira, ya que... Bueno, ahora luego lo pegaré. Esto es un soporte para colocarlo en el sillín, en los raíles del sillín. Por cierto, en el momento que hice el pedido me salió la posibilidad de pedirlo con un soporte o con otro o con los dos. Me he pedido los dos para probar. Esta luz se coloca en el soporte mediante rosca. Va roscado. Tenéis que ir con cuidado con esto porque esto es aluminio muy finito. No, pero va bien, va bien. Veo que esto es resistente. ¿Veis? Así quedaría la luz con el soporte. Le damos aquí y intermitente. Teóricamente, cuando frenas se debería encender más por lo que leí en su página web. Oye, mírala, anda. Bueno, oye, una luz que está bien, ya os digo, no es un producto de los de baratos, baratos de Aliexpress, porque claro, 55 euros y este me ha costado 17, por ahí, no estamos hablando de unas luces baratas, pero tampoco es lo que yo andaba buscando. Yo buscaba algo de calidad y la verdad es que en la mano se siente de calidad. Luego veremos con el tiempo, pero bueno, este tipo de producto de luces y tal, todo, todo viene de Asia. Aquí puede poner Specialized y aquí puede poner Canon y luego marcas de estas súper punteras que no se dedican a hacer luces, pero que sí ponen el sello y ya sabéis dónde viene. O sea, que eso lo tenemos que tener claro. Bueno, chicos, ¿qué toca ahora? Pues aparte de ir a probarlas, primero vamos a ver a quién le han tocado estas fantásticas gafas, ¿verdad? Así que venga, va, vamos a ver el sorteo a ver a quién le han tocado. Suerte para todos. Venga, pues vamos a usar este programa para ver a quién le toca a estas fantásticas gafas, filtramos para que no hayan usuarios duplicados y vemos que hay en total unos 523 comentarios. Oye, muy bien. Venga, vamos a darle comienzo a ver a quién le toca. Aslam El Morsli. Bueno, uy, qué comentario más largo. Bueno, Aslam, felicidades a ver el comentario. Hola Mar, llevo siguiéndote desde hace tiempo, me gustaría participar en el sorteo de las gafas porque no tengo y a veces cuando salgo a andar con la bici mis amigos me preguntan si algún día me voy a comprar algunas gafas, pero les digo que no me las puedo permitir. Espero que hayas leído este comentario y si no, no pasa nada. Para mí es un ejemplo y espero que tu canal siga creciendo. Saludos desde el País Vasco. Oye, Aslam, pero qué comentario más majo me has dejado. De verdad, oye, muchas felicidades. Te ha tocado a ti las gafas así que te dejo en la descripción la manera para que te pongas en contacto conmigo y te puedan enviar estas gafas. A todos los que habéis participado pues muchas gracias. Espero que os haya gustado el vídeo o por lo menos que os haya resultado interesante y si es así, pues venga, nos vemos en el siguiente. Deu. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!